Probablemente escuchaste hablar de ella, pero ¿qué es exactamente la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es la simulación por parte de máquinas de procesos de inteligencia humana. Con un conjunto de disciplinas lógicas, de software e informáticas, las computadoras realizan funciones que antes se pensaban sólo para humanos. Se puede definir inteligencia como la capacidad de adaptarse al medio y de generar información nueva, combinando factores externos con los ya aprendidos. Mientras que artificial, se refiere a algo hecho por el hombre. En 1954, el matemático Alan Turing desarrolló el test Turing, un método para saber si una máquina es capaz de pensar. Se basa en el juego de la imitación. Involucra a tres participantes, un hombre, una mujer y un interrogador apartado. El objetivo del interrogador es descubrir quién es la mujer y quién es el hombre, mientras que los otros dos deben convencer al interrogador de que son la mujer. La variante de Turing fue reemplazar a uno de los interrogados por una computadora y cambiar el objetivo. El interrogador debe reconocer a la máquina. El test es aprobado cuando el interrogador no logra reconocer a la máquina en un número significativo de ocasiones por medio de cuestionamientos y preguntas. En el año 2014, por primera vez un programa superó el test. Se trata de Eugene, creado por los ingenieros Vladimir Veselov y Eugene Demchemko. Pero, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? No existe una sola manera. Se diseña a partir de algoritmos, que son secuencias matemático-lógicas de aprendizaje y de datos, que son procesados por estos algoritmos. Los datos casi siempre son datos observables que pueden ser tomados por sensores computarizados o por personas. Por ejemplo, los datos de la web que fueron almacenados por personas forman parte de las bases de datos de las inteligencias artificiales que existen hoy en día. Ahora bien, ¿para qué sirve la inteligencia artificial? Para construir sistemas que puedan pensar con la misma lógica que las personas. Por otro lado, hay quienes necesitan resultados prácticos y soluciones, sin importar si el cálculo tiene algo que ver con el pensamiento humano. Ciertos científicos utilizan el pensamiento humano para informar o inspirar, y no con la idea de imitar. Estos procesos no solo sirven para construir máquinas que piensen, sino también para explicar cómo los seres humanos piensan. Hoy en día, procesar enormes cantidades de datos por medio de la inteligencia artificial tiene muchos beneficios en distintas actividades. Por ejemplo, contribuye a detectar qué necesidades tiene un cliente, colabora con sistemas de seguridad contra delitos informáticos, o puede hacer más eficiente el funcionamiento de grandes organizaciones o empresas.